Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva aventura en Gaceta TV. A partir de hoy dará inicio el primer programa de niñas y niños. ¿Quieren conocer quiénes serán los protagonistas de este programa? A continuación se los presentamos. Hola, me llamo Jeremy, tengo 7 años y me gusta andar en bicicleta. Hola, mi nombre es Ashlyn, tengo 9 años y me gusta hacer matemática. Hola, soy Giovanni, tengo 11 años y me gusta mucho jugar fútbol. Hola, mi nombre es Ferry, tengo 9 años y me gusta pintar. Hola, soy Dennis, tengo 9 años y me gustan los videojuegos. Hola, me llamo Reina, tengo 13 años y me gusta aprender idiomas. Soy Emili, tengo 8 años y lo que me gusta hacer es pasar tiempo con mi hermana. Hola, mi nombre es Julio, tengo 13 años y me gusta mucho jugar fútbol. Hola, soy Sachin, tengo 5 años y me gusta pintar. Todos y todas van a estar aquí en este espacio, a la cuenta de 3. Pero antes le vamos a dar un poco de color a este espacio. Con un chasquido lo vamos a cambiar. ¿Están listos? ¿Les parece este? Veamos otro. ¿Esto está un poco mejor, les parece? Acompáñenme. Ahora sí, mi nombre es Tatiana Hernández y ha llegado el turno de las niñas y los niños. A continuación, GTV Infantil. No, 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 no. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. El turno de las niñas y los niños llegó. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. Ya llegó, ya llegó. El turno de hacer más en nuestra voz llegó. La, 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 la... En Gaceta Suchitoto ha llegado el turno de las niñas y los niños. Suchitoto, ya estamos aquí. Suchitoto, nuestro turno ya llegó. Bienvenidas y bienvenidos. GTV Infantil ha llegado el turno de las niñas y los niños. Mi nombre es Tatiana Hernández y esto es GTV Infantil. Mi nombre es Alex Luzon y soy parte de GTV Infantil. Mi nombre es Suchitoto y también soy parte de GTV Infantil. Mi nombre es Julio y soy parte de GTV Infantil. Mi nombre es Suchitoto y soy parte de GTV Infantil. Te llamo Jeremy, soy también parte de GTV Infantil. GTV Infantil. Bueno, vamos a dar inicio y antes que todo cuéntenme qué estaban cantando. ¿Quieres? ¿Qué canción? Suchitoto, ya estamos aquí. Suchitoto, nuestro turno ya llegó. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué han hecho estos días? ¿Qué han hecho aquí para ya este primer programa? ¿Qué han estado haciendo? ¿Han estado cantando? Sí. ¿Han estado grabando? ¿Grabando? Grabando, cantando. ¿Y ya se conocen todos? Sí. ¿Se llevan muy bien con todos? Sí. Les quiero hacer una pregunta, pero tienen que levantar su mano para contestar. Y quiero preguntarles, ¿ustedes creen que es importante comunicarse? Sí. Sí. Ah, sí. ¿Quiereme dice que sí? Ashley, ¿por qué? Porque como por a veces cuando uno tiene problemas de no poder hablar, uno por a veces, cuando está chiquito, como tiene como unos dos años, uno le está pidiendo, el niño chiquito le puede pedir algo y no se le va a entender. Y como no puede escribir ni nada, no es importante. Muy bien. Eso quería pedirle a Julio. Quiero que le digas a Suchit algo sin mover los labios, sin decir ninguna palabra. No sé, algún objeto, y Suchit vos tenés que entenderlo. ¿Listos? Juntarnos y oír. Ponerse la mascarilla. ¿Ven lo importante que es hablar? ¿Ustedes creen que entre los niños se pueden entender cuando hablan de algún tema? No. No. ¿Por qué? Porque no pueden hablar. No, pero entre ustedes, niñas y niños, cuando hablan se entienden. Sí. Sí, porque también pueden señalar lo que quieren, y por veces algunos le entienden lo que quieren, lo que quieren, o sea, lo que, no se dice, lo que. ¿Quieren decir? Ajá. Lo que quieren decir. Ahora, muy bien. ¿Ustedes? ¿Quién cree que no se entienden más? ¿Los adultos o las niñas y los niños? ¿Quién cree que te entiende más? ¿Los adultos o cuando te comunicas con las niñas y los niños? Pues yo, yo siento que mis compañeras o amigos me entienden más, porque a veces yo le estoy diciendo algo como mi papá y no me entiende que le estoy diciendo, como, puede ser que yo quiero algo y él no me entiende que quiero. Y ya no lo entiende. Ahora, muy bien, eso nos habla la canción en la que ustedes nos estaban cantando al inicio. Ahora, uno de ustedes quiero que presente esa canción, que diga, por ejemplo, soy yo, soy Tatiana y les invito a ver esta canción. ¿Sí? Julio, ¿querés hacerlo? Presentarnos la canción. Hola, soy Julio y les quiero presentar esta canción que hicimos para ustedes. Hola, soy Julio y les quiero presentar esta canción que hicimos para ustedes. Sushi Toto, ya estamos aquí. Sushi Toto, nuestro turno ya llegó. Despertar la luna, llegó la mañana. Viste a tener luz y alegría. Tu pequeña voz fuerte y clara, que ilumina la luz a la montaña. Sushi Toto, ya estamos aquí. Sushi Toto, nuestro turno ya llegó. Deja que las niñas y los niños salen, con el brillo de sol, luna y fe. Deja ver tus lindas alitas, lejos, el cielo hace para no tocar. Sushi Toto, ya estamos aquí. Sushi Toto, nuestro turno ya llegó. Sushi Toto, nuestro turno ya llegó. Niños y niñas, la pasan en la voz, cuaderno, lápiz, nubes de papel. Agua, libros, pájaro y pan, la luna, la luz lo dará. Sushi Toto, nuestro turno ya llegó. Sushi Toto, nuestro turno ya llegó. Sushi Toto, su chico, ya estamos aquí. Sushi Toto, nuestro turno ya llegó. Sushi Toto, nuestro turno ya llegó. Pero ahora, les vamos a comentar un poco más a todos lo que estuvieron haciendo, cada uno de ustedes. ¿Quieren hacerlo? No. No. Sí. Sí. Entonces, Jeremy, ¿de qué trata tu video? Ok. Pero comentanos allá, que los demás se quieren escuchar. Si quieres aprender del medio ambiente o la canción que estábamos cantando, si quieres, ve a Gaceta Infantil, a Gaceta TV Infantil y ve y si quieres te enseñaremos a hacer lo que estábamos haciendo. Oh, no, puede ser. Otra vez hay basura en la calle. Niñas y niños, no debemos de tirar basura en la calle porque contaminamos nuestro medio ambiente. Mejor llévatela a casa. Y ahora debemos de separar la basura. Orgánica. E inorgánica. Soy Jeremy, te invito a que pongamos la basura en su lugar. En Gaceta TV es el turno de las niñas y niños. Muy bien, Jeremy, un aplauso para Jeremy. Él forma parte de Gaceta TV Infantil. Ahora también nosotros vamos a conocer un poco más de lo que Julio estuvo haciendo. Julio, contanos de qué trataba tu video. Pues mi video trató sobre conociendo a mi comunidad, donde entrevistamos a Luis Martínez, se llama. Él hace reciclaje de llantas y la convierte en arte. Y también entrevistamos a Don Saúl, que él ha construido una casa y tiene un pequeño río donde tiene sus peces. Si quieres saber más sobre ese video, visita Gaceta Noticias, la Gaceta Suchitoto. Visítalo y ahí lo encontrarás. Hola, mi nombre es Julio y quería invitarte a un recorrido por la comunidad Haciendita 2. En esta comunidad se celebran las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel del 21 al 29 de septiembre. En esta comunidad hay muchas personas laboriosas. Hoy conoceremos a una de ellas. ¿Quieres saber quién es? ¡Acompáñame! En esta ocasión nos encontramos con Don Luis Martínez. Él recicla llantas y las construye en un pequeño arte que lo ocupa para vender a las personas que pasan o a las personas que lo ven desde su página de Facebook. Cuéntenos, Don Luis, ¿cuál es la iniciativa que tiene usted en su casa? Bueno, en lo principal, más que todo, es el reciclaje. La llanta, tanto de vehículo como de moto, es importante que no vaya a parar el ecosistema y se convierta en basura, creaderos de sanjudos. Por eso me he dedicado a trabajar de lleno en lo que es el reciclaje y tenemos muchas obras por aquí. Ya conocimos a Don Luis y así como él, hay muchas personas que luchan por el cuido del medio ambiente. Ahora nos encontramos con Don Saul Flores y él nos va a contar sobre el reciclaje de agua que él tiene en su casa. Ok, Julio, fíjate que hace unos tres años compré este terreno y luego que vi que el agua era un poco escasa, decidí reciclarla en un tanque que tengo aquí, donde justamente estamos parados. Tenemos aquí 400 metros, 400 barril de agua en este tanque, donde estamos parados es el plafón donde está el tanque, la gota enterrada. Y luego venimos acá atrás, a mis espaldas, hice una excavación, hay una excavadora que me hicieron una excavación para reciclar más agua, pero aquí es por agua, no se va. Entonces la tengo reciclada y ahí tenemos el apias. Gracias por acompañarme a conocer a Don Luis y a Don Saúl, dos personas destacadas de la comunidad Haciendita 2 Y recuerda, en la Gaceta Suchitoto ha llegado el turno de las niñas y los niños ¡Hasta la próxima! Un aplauso para Julio, muy bien Allison, ¿cómo te sentís de estar aquí, en este primer programa? Muy contenta de estar aquí Muy contenta ¿Y nos querés comentar un poquito de qué fue lo que hiciste en ese video? Sí Ahí te ven Sí, mi video fue sobre un cuento y que llamarlo porque te burlas Ahí aprendimos que no debemos burlarnos de nadie y que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten ¿Cómo te gustaría a vos que te trataran? Muy bien, a mí me gusta que me traten mal ¿Y cómo tratamos a los demás? Muy bien Bien, entonces invitanos a ver ese video y por qué tenemos que verlo Los invito a ver el video en Gaceta Suchitoto Hola, mi nombre es Allison Quiero relatarte un cuento muy bonito e interesante para nosotras como niños y niñas El cuento se llama ¿Por qué te burlas? ¿Por qué te burlas? Cuando las personas te molestan o se ríen de ti de manera traviesa, se están burlando ¿Alguna vez alguien se ha burlado de lo que haces o dices? ¿Se ha burlado alguien de lo que te gusta o disgusta? Cuando alguien se burla de ti, te frustra, te apena y te humilla También puedes hacer que te enojes Las personas que se burlan disfrutan molestando y haciendo daño a los demás No complazcas a quien te molesta Si se burlan de ti, no te enojes ni te pongas triste Si quieres que no se burlen de ti, ignora a las personas que lo hacen No prestes atención a lo que dicen Si te es difícil ignorarlas, no te quedes donde ellas estén Aléjate Debes tratar a las personas como tú quieres ser tratado Así, si no deseas que te hagan burla Tú no te burles de los demás No es correcto hablar de las cosas que una persona te ha pedido No menciones Tampoco debes divulgar secretos de otra persona Lo más prudente es no decir cosas que apenden a los demás frente a otras personas No debes decir algo que lastime o humille a otras personas Escuchen niños y niñas, eso es muy importante Es importante que recuerdes Si no puedes decir cosas agradables, es mejor que no digas nada Siguiendo este consejo, puedes estar seguro de que no herirás a nadie Las personas que se burlan terminan por quedarse solas Es mejor no burlarse para contar con el cariño de los demás Les gustó, a mí sí Aprendimos que no debemos burlarlos de nadie Y que debemos tratar a las personas como nos gustaría que nos traten En Gazota TV es el turno de las niñas y los niños Muy bien, un aplauso para ella Ashley, bienvenida Bienvenida ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te sentís? Muy alegre ¿Ya tenés muchos más amigos? Sí ¿Y cómo te llevas con ellas? Muy bien ¿Con quién te llevas más? Con ella Con ella, ¿por qué? Porque de ella nos conocimos desde Kinder Desde Kinder Y tenemos esa amistad desde Kinder hasta Tercer Grado Desde Kinder hasta Tercer Grado Están viviendo juntos esta aventura Sí Pero me dicen que tu video trata sobre algo súper importante ¿No quieres compartirnos? ¿Sobre qué trata tu video? Sobre los derechos y deberes Coméntanos un poco Yo aprendí que nosotros tenemos que respetar a las personas No importar la edad Puede ser adultos, puede ser adolescentes de cualquier edad Pero la tenemos que respetar Muy bien Tenemos derecho a nacer, a tener un nombre Y los invito a la ZTV Suchitoto Para que aprendan más derechos y deberes ¿Sabías que todos los niños y las niñas tenemos derechos y deberes? Los derechos son los que nos protegen como seres humanos Los deberes son acciones que debemos cumplir Existen muchos derechos y deberes Y hoy te diré tres de ellos Comencemos por los derechos Primero Toda niña y niño tenemos derecho a la educación Es muy importante ir a la escuela Segundo Derecho a vivir libre de cualquier tipo de violencia Tercero Derecho a no ser discriminadas y discriminados Y ahora los deberes Número uno Todas las niñas y niños debemos respetar a las personas sin importar la edad Número dos Es nuestro deber hacer las tareas Número tres Ayudar con las tareas del hogar también es nuestro deber Ahora ya conoces algunos de nuestros derechos y deberes Soy Ashley Norellana En Gaceta TV es el turno de las niñas y los niños Muy bien, un aplauso Todos quieren saber de qué trataba tu video Ahí te están viendo y dicen So chill, so chill, so chill De los tres cerditos De los tres cerditos Hicieron una casa pero algunos no sobrevivieron No sobrevivieron Pero sí Pero sí Sí Ajá, este es un cuento muy interesante ¿Y cuáles son los personajes? Eso es todo Eso es todo Entonces invitanos a ver este súper video Soy So chill y los invito a ver mi video Ahí te ven Es para las tetas de la infantil si quieren ver más de esto Muy bien Hola soy So chill y les contaré la historia de los tres cerditos Había una vez tres cerditos que eran hermanos Pero su mamá les dijo que ya no podían vivir en su casa Así que tenían que conseguir una casa Entonces fueron al bosque a hacérsela Después uno, el primero la hizo de paja El segundo la hizo de madera Y el tercero la hizo de lagrillo Y no el lobo Que sopló y sopló y sopló hasta que la derribó Entonces el cerdito se fue para la casa de su hermano El otro cerdito la hizo de madera El lobo les preguntó si les podían abrir la puerta Pero ellos le dijeron que no Y el sopló, sopló, sopló hasta que la derribó Y por fin se fue para la casa de su hermanito El lobo les preguntó si les podían abrir la puerta Entonces les dijeron que no Y intentó unas veces más Había también un abuelito que era el lobo disfrazado Que trató de engañar a los cerditos Les preguntó eso y no pudo entrar Porque sabían que era el lobo El lobo tan enojado se disfrazó otra vez Pero de Una cebra Que quería tomar agua Pero de nuevo no le hicieron caso Y entonces sopló, sopló y sopló Y no la derribó Entonces entró por la chimenea Así que el cerdito de ahí Estaba preparando el juego Entonces Se quemó Entonces pidió ayuda Y no le ayudaron nada Y felices Todos para siempre Colorín colorado Este cuento se acabó Y no le dejaron nada Y no le dejaron nada Hola, soy Briseida y en Gansenda Infantil vamos a hacer una manualidad al día de hoy. Para continuar voy a decir los materiales que hay que utilizar. En primer lugar está el cartón, lapiceros, colores para decorar y para hacer la figura. CDs o discos en estos son reutilizables porque ustedes si ya no sirven, ustedes los pueden utilizar para hacer una manualidad. Lo primero que vamos a hacer es una media luna. No importa si no les sale perfecta y después hay que recortarlo. Para continuar, ahora que lo tenemos recortado vamos a necesitar dos. Ya verán porque ahora seguiremos con los idiches. Ahora que ya la tienen remarcado hay que intentar hacer la luna. Para continuar vamos a recortar. Ahora que ya los tenemos recortados los vamos a utilizar para hacer la figura de una luna. Ahora que ya tenemos la figura de la luna la vamos a recortar. Y ahora que ya las tenemos recortadas vamos a hacer lo mismo con los CDs. Pero yo ya tengo unos aquí. Para continuar vamos a dejar esto de lado y vamos a agarrar parte del cartón sobrante y con la regla que tengamos vamos a medirla. Ahí depende de que tan grande hayan hecho las luna pero ya la voy a hacer completa. Así como queda. Y después la recortaremos. Y luego que lo hemos recortado lo siguiente que vamos a hacer es quitar la tuta. Lo pueden hacer de cualquier lado que ustedes deseen. Así como se muestra en el video. Si les ha quedado algo así pueden agarrar un palito o lo que sea para quitárselo. Ya una vez que lo tenemos así vamos a traer nuestra lunita de cartón. Para que se les haga muy fácil pueden agarrar un pedacito de tirro y ponérselo. Después agarran la luna y se la colocan así. Para que sea más fácil cuando lo intenten pegar. Ahora con el silicón frío o caliente va a ir siempre en el borde. Si es caliente tengan cuidado. Ya una vez que lo tengamos así vamos a agarrar la otra luna y la pegaremos. Ahora para darle más fijezas vamos a colocar un pedacito de tirro. En la parte donde lo necesite. Ahora vamos a cortar en el restante de cartón. Y lo guardaremos para ocuparlo en la siguiente parte que sería esta. Y ahora con la silicona vamos a pegar la siguiente parte. Recuerden si no le queda tan firme como ustedes quieren pueden agregarle cinta. para que quede mejor. Ya una vez que nos haya quedado así vamos a cortar el sobrante. Y cuando nos haya quedado así vamos a colocar las lunas. Una vez que ya nos quedó así vamos a agarrar el silicón y una lunita. Ahora le colocamos el silicón. Ahora vamos a pegarlo en la luna para que nos quede así. Ahora que ya lo tenemos así vamos a agarrar una tijera y cortaremos con los discos sobrantes. Y ahora vamos a agarrar los dos pedacitos para ponerlo a los lados. Importa también el tamaño que le hayan puesto. Yo ya tengo aquí unos recortados para colocarlos. Con la silicona los pegaremos. Ahora vamos a continuar con el otro extremo. Ahora ya terminamos nuestra manualidad. La pueden utilizar para decorar su habitación. Si quieren les pueden agregar más detalles. Y esto ha sido todo por hoy. Y así nos quedó nuestra manualidad. Yo soy Briceida y nos vemos hasta la próxima. Ustedes ya pudieron ver una pequeña parte de los videos que estos niños han hecho para cada uno de ustedes para que los puedan disfrutar. Ahora vamos a conocer a otro grupo. ¿Quieren conocerlos también ustedes? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.